¿Cómo le va amigos de Nicamix, tradiciones de mi pueblo? En esta ocasión el segmento Nuestra Gente te dará a conocer más detalles sobre la vida de Osiel Herrera. Hoy verás cómo inició en el mundo de la belleza y también cómo fue su partida. Actualmente el salón se encuentra laborando y como siempre nuestro equipo se trasladó hasta el lugar para saber un poco sobre su vida y a la vez mostrarte que los nicaragüenses somos capaces de proyectarnos a nivel internacional. Gracias por ver el video. Para conocer más de Osiel Herrera teníamos que abocarnos a alguien muy cercano que sí nos puede decir en realidad lo que era este hombre ejemplar, incluso alguien icónico en la belleza nicaragüense. Nos encontramos con Abel Herrera, uno de sus hermanos, el cual ahora está a cargo de este salón que prácticamente ha dejado un legado a muchos estilistas nicaragüenses, tanto en técnicas, tanto como en enseñanzas y en productos. Queremos saber, Abel, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de este prestigioso lugar. Y por supuesto, es la persona indicada para hablarnos por completo de lo que era Osiel Herrera. ¿Cómo te encontrás en estos momentos? Sabemos que fue una partida muy difícil, pero ¿cómo recuerdan a Osiel? Bueno, mira, como vos decís, es muy complejo. En mi caso, en mi familia, éramos muy unidos. Éramos no solo de hablar por tener lazos sanguíneos, sino era una conexión, un manejo como familia unida. Que somos, era parte de la familia y muy importante. No solo porque él era como una guía para nosotros, un soporte, pero para él tener ese soporte también estábamos nosotros. Entonces, él a no estar para nosotros es un gran golpe, pero a la misma vez es tener una paz, porque como hermanos, como familia nos dimos todo, nos apoyamos. En momentos difíciles, en momentos también de buenos momentos, las vivencias que tuvimos y el mismo pensar de la vida, del enfoque hacia lo que queríamos lograr, pues era mutuo. Y al no estar acá, creo que él, en este momento que no estaba, parece que él nos preparó para poder nosotros, al no estar él, si lo ponemos así a nivel de trabajo, estamos bien preparados, porque nosotros muy bien, podemos como cerrar acá, irnos a otro lado y vamos a funcionar bien, porque en eso, el éxito de una persona no solo es la persona. Para poder lograr eso, él tenía todo un apoyo, un equipo que él tenía un buen ojo para las personas y ver el entusiasmo, las ganas que tenía cuando trabajaban. Y él por eso le daba responsabilidades a las personas y las llevaba al logro que él quería que fuera, porque él no podía hacer todo a la misma vez. Entonces, la partida de él, por la parte física, sí, ha sido muy duro. La familia, que mi madre, mis hermanos, mis otros dos hermanos no están en el país, no pueden entrar porque están cerradas la frontera. Pero mi mamá y mi mamá y mi otro hermano, para nosotros ha sido un golpe muy fuerte, pero a la vez, en Dios, hemos tenido la fortaleza, porque siempre, tanto él como nosotros, hemos puesto siempre a Dios en nuestros proyectos, en nuestros problemas, que él no ha guiado. Entonces, por esa parte, sí, lo sentimos mucho, extrañamos mucho y sentimos, pues, que él como que está en la terapia en este momento, como que anda de viaje porque él sí se mantenía afuera, pero lo único que él siempre está en comunicación con nosotros en cada momento y todo eso lo extrañamos, pero en la otra parte, que era por trabajo y todo eso, creo que estábamos más que manejarlo muy bien. Pues, entonces, hay muchos proyectos que con él ya estaban dando forma, habíamos dado y proyecciones a muchas cosas. Sabemos la fórmula para lograr de nuevo, si fuera que yo quise cerrar acá o manejarme de otra forma, porque hay muchos proyectos y estos proyectos vamos a seguirlos. Si no es aquí en Nicaragua, lo vamos a seguir, porque él es una persona que... Que dejó prácticamente un legado. Con mucha gente muy profesional de afuera que puedo salir y tener abiertas las puertas, porque también me preparó muy bien. Él siempre quiso que yo me instruyera, que me enfocara mucho a todo esto, como él lo había también visualizado y ya le ha venido desde que comenzó, enfocado a eso, la educación, el conocimiento, no improvisar, sino prepararse muy bien para lograr lo que uno quiere y para eso lleva trabajo. Desde qué edad supieron que o si él iba a tener el talento, porque era un talentazo completamente en el mundo de la belleza y que ya venía con un don. Desde qué edad nace esa curiosidad también por aprender más, porque él era bastante estudioso de la materia. Sí, bueno, él en el colegio, bueno, que él se fue a Guatemala a estudiar con mi hermano mayor y lo que se vio mucho en él, que era una persona que era rápida para aprender. Él miraba o alguien le decía y él ya lo estaba haciendo y lo hacía bien. Eso siempre se le admiró a él desde pequeño. Él en su cuarto pintaba murales y cosas de artista y lo hacía nato en él. Era una persona que muy, con mucha energía, siempre buscaba qué hacer y hacía las cosas al revés. Lo que se le mandaba era muy rebelde en esa parte del comienzo, porque a él, gracias a mis padres, nos pudieron permitir estudiar, entrar a una universidad y estudiar. Pero él, aparte de eso, él siempre quiso, le gustaba todo lo que era la belleza. Y cuando él decidió, él por sí solo buscó cómo inscribirse, estudiar y se fue preparando para la primera oportunidad y esa lo tuvo en Guatemala, que estaban buscando para alguien, para maquillista, para una línea de cosméticos a nivel internacional, como era Lancome y Saloran. Y él compitió con muchos jóvenes y a gente con experiencia de Latinoamérica. Y él fue el que quedó. A su corta edad. ¿Cuál? ¿Qué edad tenía? Creo que tenía 17 años. Y entonces, eso, el que lo conoció muy bien, era una persona que era muy ágil, con las manos y con la mente, y aprendía rapidísimo. No era de las personas que le tenías que estar rápido. Una vez, él te captaba. Era muy rápido al aprendizaje. Y entonces, él, muy joven, se puede decir, a una empresa que lo capacitó, lo capacitaron los menos, los franceses en Estados Unidos, él se fue a vivir a Miami, donde le pagaron apartamentos y todas las prestaciones que tenía y comenzó a viajar por Latinoamérica. Aparte de eso, como él estaba enfocado en aprender más, él aprendió mucho también con L'Oreal, con su comienzo de aprendizaje como estilista, y a la vez él estaba aprendiendo a ser un maquillista, como dicen, a toda ley. Eso fue muy importante. Era una persona que siempre quería más y lo hacía con mucho esfuerzo. Él era una persona que, si necesitabas algo, que si estabas en un grupo y se tenía que hacer algo, él era el primero que salía para aprender o para experimentar y no le tenía miedo al equivocarse. Con relación, no solamente a la belleza, también escuché como que les gustaba también realizar eventos. Era muy bueno realizando eventos. Bueno, eso él no improvisaba. Para eso él en lo mismo, que lo prepararon como maquillista y asesor para las tiendas a nivel de Latinoamérica, él conoció muchas agencias de modelaje también. Entonces él se empapó mucho porque las líneas a veces tenían que sacar ciertas publicidades en Estados Unidos y él tenía que maquillar a las modelos. Y entonces todo eso él se empapó y aprendió mucho en eso y todo lo proyectó para un momento venir a Nicaragua. Creo que él en el 95, 94, creo que fue la que hicieron una pasarela en el Rubén Darío, en la Sala de los Cristales, creo. Y fue una de las primeras pasarelas que se hicieron en ese momento, que trajo modelo de afuera. Él lo trabajó con otro maquillista en ese momento que ya radicaba aquí en Nicaragua e hicieron un evento muy bonito. No, visto en ese momento como algo fue pionero en ese momento traer y verse una industria profesional de una pasarela y que incluía mucho estilista, maquillista y todo lo que conlleva todo eso, tiendas, diseñadores, porque todo eso se empapó cuando por la misma compañía que él era representante de maquillista él tenía que estar en todos esos eventos. Entonces no es algo improvisado. Exactamente, llevó una preparación grande para realizar todo eso. Y por eso no es que lo aprendan, igual cuando vos estás estudiando y lo estudió él, esta gente ya, y conocen no solo en Latinoamérica, en Europa, estas compañías, lo mejor era que te dieran la mejor preparación para poder ser una persona que podía sobresalir en todo lo que en general la belleza se relacionó con fotógrafos, con productores para eventos. Entonces eso le dio a él una manera y una seguridad de venir a entrar a un país que en esa industria en ese momento ni se pensaba. Entonces él siempre tuvo esa visión de venir y que se hablara de Nicaragua, que se hace tal evento y todo. Entonces él comenzó con Nicaragua se viste de moda, entró ya con algo, con una franquicia que se maneja, que es el Fashion Week, que eso que lo hacen en todos los países. Y él tuvo convocatoria a diseñadores de otros países que ni conocían, tal vez Nicaragua, que siempre creyeron en él y vieron su profesionalismo que él daba y la calidad y siempre tuvo el respaldo de eso también para poderse realizar. Ni podía, porque era una persona que te resolvía las cosas en el momento. Él nunca te decía, no, es que eso no se va a poder, no, lo vamos a hacer tal vez así, pero lo vamos a hacer de otra manera. Y él siempre te resolvía. Es una persona que decía, hay que, si hay, siempre tiene que haber un plan A, un B y un C. Y eso era algo que creo lo caracterizaba bastante. Y era multifacético en eso. Era una persona que creía mucho en las capacidades de las personas. Él, yo no puedo, eso no existía en la mente de él. Qué impresionante escuchar un legado, porque prácticamente ya ha dejado plantado un legado. Creo que no solamente a ustedes y no solo a su hermano, sino también a un equipo de trabajo que estuvo siempre a la vanguardia de todo lo que estaba realizando también. Y bueno, esperamos que este legado siga para más, porque estamos viendo que al igual el salón sigue funcionando. En esta ocasión, pues ante la situación, con las medidas necesarias y con todo lo que conlleva atender a un público que siempre está fiel a ustedes, porque hay mucha gente que siempre tiene esta opción como primera mano. Claro, más bien ha sido una bendición, porque con él cuando pasó todo esto y el caso, nosotros los nicaragüenses solo miramos en la televisión qué pasaba y que esto era un terror y todo. Y ya lo vivimos y creo que se despertó todo mundo de manejar esta situación con él, que ese era el primer fallecido. Nuestros clientes creen y nos han conocido que somos personas muy profesionales y sabemos que lo que ante todo queremos darle y le vamos a dar toda la seguridad, porque también la seguridad de nosotros llevamos todo. Desde un comienzo fue todo un protocolo de estando él todavía vivo, ya había un protocolo y es por eso creo que todo lo que se ha presentado de las personas infectadas, creo que es la única persona que no infectó a nadie. Eso es algo que quería recalcar. Tú viste siempre, eras creo prácticamente, me atrevo a decir, su mano derecha, siempre a la par de él y no fuiste contagiado. Yo fui una de las personas con otras tres personas más, cuatro, que no fuimos contagiados. Él tuvo también, cuando estuvo en Colombia, ninguna de las personas no fueron contagiadas, de mi familia tampoco, ni mucho menos personas trabajadoras de acá. Y creo que también me han hecho muchas entrevistas y lo que digo yo, pues yo puedo decir ahorita misa, como dicen, pero si los periodistas o algo pueden manejar e investigar si de verdad lo que estoy diciendo es cierto, pero de realidad están libres para que puedan ellos investigar y van a ver que no hubo ni un contagio. ¿Por qué? Porque hubo todo y ha habido siempre un protocolo cuando se dijo y se manejó las cosas que no eran así. Entonces, lo que valen son los hechos, podemos decir muchas cosas, pero creo que lo que se manejó y a la fecha, el problema fue que él fue contagiado. Me imagino al venir de la escala que hacen en Panamá o algo ahí, debió pasar. Y él, honestamente, al venir acá, siempre su protocolo, porque antes de eso ya había dicho, ya había una persona que había entrado al país y creo que era así, y estaba afectada. Entonces, lo primero que dijo, a manejar todo un protocolo de manejo. Entonces, todo ese protocolo siempre se manejó. Yo estuve cerca de él, yo andaba mis máscaras, me andaba mi protección, mi alcohol, y ahí estuvimos con él. Yo lo iba al hospital, mi otro hermano, a él le andaba manejando, andaba con protección. Él se vio con otras personas fuera de acá, comieron y todo, y todo el mundo ahí le andaba su protección también. Entonces, creo que eso vale mucho. Mi experiencia que yo tuve con una persona con COVID, tuve cerca y toda la cosa, si yo no hubiera tenido las medidas que ya nosotros acá ya las tuviéramos, creo que hubiera sido otra persona afectada. Y con una que afecta, ya afecta en las tres y una cadena. Y en este caso, no pasó eso. Gracias a Dios, no pasó eso, como dices, y creo que es algo que debemos de recalcar. Bueno, fue el primer fallecido por COVID. Desgraciadamente, en el mundo de la belleza, fue una pérdida increíble en Nicaragua. No solamente en Nicaragua, sino a un nivel también latinoamericano, a como nos mencionaban, porque era realmente un ícono. Él lo conocían bastante, muchos profesionales, profesionales que han trabajado con varias marcas conocidas de belleza, y que él se relacionaba en sus viajes y todo. Entonces, cuando él, pues, lo que le pasó, mucha gente, eso llena mucho. Y nosotros como familia nos sentimos dichosos de una persona que hizo mucho. Y no tanto de no venir, y que vení, que yo te ayudé o te hice. No, con solo el hecho de inspirar, y más que todo, saber que en Nicaragua había una persona que podía trabajar unas líneas, las líneas, decir, bueno, queremos trabajar, queremos entrar a Nicaragua, y el primero que buscaba era él. No porque sea mejor que otros, porque aquí hay gente muy capaz y muy profesionales, pero sí, él estaba muy empapado y era una persona que estaba actualizada muy bien. Y aparte, eso se destacó estando ahí. Él siempre lo buscaban, era muy querido. Era una persona con un carácter que lo que pensaba, sin ofenderte, te decía. No le gustaba, por caerte bien, te iba a, como dicen, ser salamero. No le gustaba eso, era muy directo a lo que te decía. No necesitaba hablarle a alguien para conseguir algo, para eso él era muy trabajador. Y todo lo que consiguió, lo consiguió por esfuerzo. No era una persona que te va, no, es que eso no, nunca era así, si no, era una persona proactiva a las cosas. Siempre iba un paso adelante, tenía una visión, era muy perfeccionista. A veces miraba cosas que a veces en el momento muchos no lo miraban. Y cuando él decía, ya uno le ponía a mente, sí, tenés razón. ¿Cómo pudiste ver ese pequeño detalle? Y esos pequeños detalles hacen mucha diferencia en tus resultados. Bueno, muchísimas gracias, Abel, por habernos abierto las puertas del salón. Y también abrirnos también tu mente, tu corazón, porque es comentarnos más acerca de tu familia, acerca de, bueno, de tu hermano también. Y eso era lo que queríamos mostrarle, exactamente lo que él era como persona. Un nicaragüense que dio todo en el ramo de la belleza y que incluso será siempre recordado. Gracias a Dios dejó un legado muy bonito y que igual, bueno, pueden confirmarlo visitando el salón. Y les vamos a dejar los contactos por acá abajo. Al igual también les vamos a mostrar más adelante un poco acerca del trabajo tan profesional que se realiza acá. Y bueno, muchísimas gracias. Esto fue nuestra gente en esta ocasión. Conocimos a Osiel Herrera.